Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Ser completamente honrados consigo mismo es un buen ejercicio. La experiencia confirma nuestra afirmación de que el contenido más frecuente de nuestros sueños se haya constituido por aquellos objetos sobre los que recaen nuestras más ardientes pasiones. Si dos individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Las primeras nociones de sexualidad aparecen en el lactante. El sueño es la realización disfrazada de un deseo reprimido. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Todo chiste en el fondo encubre una verdad. Uno puede defenderse de los ataques. Contra el elogio se está indefenso. Dijo Platón que los buenos son los que se contentan con soñar aquello que los malos hacen realidad. Los sueños son segregaciones de pensamientos ahogados en germen. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo. La civilización está permanentemente amenazada por la desintegración debido a la hostilidad primaria del hombre. La incapacidad para tolerar la ambigüedad es la raíz de todas las neurosis. La interpretación del sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente. La religión es comparable con la neurosis infantil. La religión es una ilusión que deriva su fuerza del hecho de que satisface nuestros deseos instintivos. La represión se contrapone al yo y se plantea la tarea de cancelar las resistencias que el yo exterioriza a ocuparse de lo reprimido. La tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa. Llamamos perversa a una práctica sexual cuando se ha renunciado a la meta de la reproducción y se persigue la ganancia del placer como meta autónoma. Los sentimientos de amor y temor de Dios no tienen su origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario que pretende que sea su padre. Nos moriremos todos, pero nuestras obras permanecerán. Solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio. La verdad al 100% es tan rara como el alcohol al 100%. La verdad al 100% es tan rara como el alcohol 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 al 100% es tan rara como el